Bueno, primero que todo agradecemos mucho esta gran convocatoria, la verdad es que no podía ser menos porque el tema del agua en Chile está hoy candente, es muy relevante y todos los que estamos aquí sabemos que así es. Les damos la bienvenida a este seminario que hemos llamado Huella de Agua, un modelo de uso más sostenible para el recurso hídrico. Nosotros hablamos de un modelo porque se trata de una nueva forma de mirar y abordar de maneras conjuntas entre empresas y comunidades el tema del agua, con soluciones de valor compartido que generen beneficio para ambas partes. En general, en nuestro país, requerimos hoy repensar el futuro del agua, cómo relacionarnos en torno a ella y actuar ahora con sentido de urgencia, dada la fragilidad que hoy en día presenta este recurso en nuestro país y a nivel global. ¿Cómo debemos abordar este gran desafío? Invitamos para que nos hable de eso a Andrés Peche, gerente de sustentabilidad de Fundación Chile, para que también introduzca este seminario. Adelante Andrés. Gracias, gracias Cata. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. La verdad es que nos llena de mucha satisfacción ver este lugar lleno de gente interesada por este tema. Y también quisiera aprovechar de agradecer al gobierno suizo, a la Embajada Suiza, por todo el apoyo que nos han dado en este proyecto, que ya está en su fase 2 de Suiza Agua, Huellas de Agua. Pero yo reflexionaba un poco hoy día, cuando me dijeron que tenía que dar unas breves palabras, serán breves, así que no se preocupen, porque lo importante es lo que viene después. Es que pensaba que cuando nosotros nos embarcamos en este problema, en el proyecto de Suiza Agua, en la fase 1, y los proyectos de sustentabilidad que estamos empujando, lo hacemos con la motivación de que es imperativo encontrar nuevos modelos de crecimiento que sean capaces de desacoplarse del uso de recursos finitos o de impactos del medioambiente que no permitan a nuestra tierra recuperarse de los servicios ecosistémicos que nos da para vivir, para producir, para recrearnos, etcétera. Entonces, y en particular el agua, ¿cierto? ¿Cómo somos nosotros capaces de que el agua sea más bien un motor de crecimiento en vez de un cuello de botella para ello? ¿Y qué ha pasado incluso desde el último año que estuvimos en un evento similar en Casa Central de la Católica, incluso en los últimos meses, es que la connotación pública de los temas del efecto del ser humano en la tierra, el cambio climático, la escasez hídrica, la connotación pública de eso ha subido increíblemente en el último tiempo. Parte, ¿cierto? El año pasado, a finales del año pasado, con este informe del IPCC respecto a los riesgos de superar 1,5 grados la temperatura del mundo. Hace poco tuvimos el reporte de Naciones Unidas también respecto a la biodiversidad y ya hemos estado viendo muy a menudo cómo la escasez hídrica y las fotos de árboles secándose en la cordillera acá, ¿cierto? En San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, acá, ya están llegando los titulares de los diarios. Entonces, de alguna manera, los efectos del ser humano en la tierra y el cambio climático están saliendo ya de los escritorios de los científicos a los titulares de los diarios y a las conversaciones que estamos teniendo nosotros en el día a día. Eso ya llegó, ya es concreto. Entonces, urge aún más, ¿cierto?, ser capaces de tomar este problema en serio y en particular de cómo, ¿cierto?, somos capaces de poner el agua en la ecuación de desarrollo, como dice el Ulrike Brocek, que dirige este proyecto en la Fundación Chile, y convertir, ¿cierto?, este problema que hoy día lo estamos viendo como un cuello de botella en el desarrollo, a ser más bien un habilitador de desarrollo. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque en la medida que no podamos sostener crecimiento económico vamos a tener un problema muy grande porque la calidad de vida de muchas personas que hoy día no tienen un nivel de vida aceptable no va a poder mejorar. Y eso también va a tener un problema gigante en términos de cohesión social y en términos también de nuestra responsabilidad moral de mejorar la vida de las personas sin romper el planeta. Entonces, más encima hoy día, en que Chile va a ser sede de la COP25 a fin de año, el tema, ¿cierto?, del cambio climático sube aún más la connotación de estos temas y el cambio climático se expresa de manera nítida en el agua. Y el agua también, cuando hablamos del agua, hablamos del territorio, y cuando hablamos del territorio lo conversamos hace un rato, hablamos, ¿cierto?, de todas esas complejidades de la coexistencia de muchos sectores, intereses que confluyen, ¿cierto?, en este territorio. Entonces, el objetivo nuestro y el objetivo de este seminario es aportar una mirada nueva, una mirada que intente abordar esta problemática del agua desde una perspectiva distinta que tiene que ver con, uno, entender que aquí no hay balas de plata, no hay una solución que sirva, sino más bien un conjunto de medidas, ¿cierto?, en un portafolio de soluciones, que tiene que ver con nuevas ofertas de agua, tiene que ver con eficiencia de agua, tiene que ver con conservación, tiene que ver también con gestión. Y también entender, ¿cierto?, que tenemos que tener esquemas novedosos. El paradigma de regulación, regulado, de yo hago una ley y después fiscalizo, no se sostiene. O sea, hoy día hablábamos en la mañana que la DGA tiene 55 fiscalizadores y aunque suba a 150, igual es insuficiente. Entonces, tenemos que pensar en esquemas nuevos, quizás esquemas voluntarios, ¿cierto?, en donde confluyan distintos intereses privados y también el gobierno, que tenga otra manera de fiscalización y que son esquemas voluntarios que eventualmente terminan convergiendo en esquemas regulatorios de una manera más sensata, más suave. Y por último, lo más importante, el tema es evidente, ¿cierto?, en todos los problemas de sustentabilidad, que es básicamente un problema de coordinación y un problema sistemático, pero es más evidente en el agua cuando ves la perspectiva o el subconjunto de cuenca, en donde nadie, nadie por sí solo es capaz de resolver este problema y si tenemos, ¿cierto?, un esquema no cooperativo en que algunos tratan de ganar, los que ganen igual al final van a perder si colapsa el sistema. Entonces, no tenemos otro camino que cooperar y la unidad de la cuenca o de la macro cuenca, ¿cierto?, ilustra de manera muy, muy, muy nítida y muy clara esto. Entonces, yo les agradezco nuevamente su presencia y los voy a dejar en realidad con los que saben, que vienen después. Vamos a ver algunos casos interesantes de acciones concretas para enfrentar las casas hídricas en Chile y Perú. Y, bueno, espero que aprendamos y que lo disfrutemos y que demos un pasito más en esa dirección hacia el desarrollo sostenible hoy día. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, y vinimos a hablar de huella del agua, ¿cierto?, pero, ¿qué es la huella del agua y cómo la incorporamos hoy como foco para la eficiencia hídrica? Fomentar esta metodología en las empresas y abordar la responsabilidad social con una mirada estratégica del entorno es el trabajo que realizó el modelo RC Agua en el marco del proyecto Suizagua Chile. Esta es una experiencia muy relevante que queremos compartir con ustedes y es por eso que invitamos al escenario a Claudia Galleguidos, líder de estrategias hídricas en Fundación Chile y jefa del proyecto Suizagua en Chile. Claudia, por favor. Buenas tardes. Gracias a todos por la presencia, por el interés en esta temática, la cual llevamos desarrollando ya cerca de seis años y queremos compartir con ustedes nuestra experiencia y algunos resultados que hemos tenido. Los expositores siguientes también van a ir profundizando en esta temática. Primero me voy a enfocar en aclarar los conceptos básicos de huella hídrica y huella del agua, que si bien apuntan a la gestión del agua ambos, son herramientas metodológicas distintas. Pero ambos son un indicador que determina finalmente un volumen físico de agua, que es requerido en diferentes procesos o incluso en los territorios. Y esto también incluye evaluar el impacto que pueda tener una actividad dentro de ese territorio. Los impactos pueden ser en calidad de agua, pueden ser diversos impactos que se van evaluando dependiendo de la metodología. Entonces, uno puede hacer una evaluación que puede ser global a nivel mundial o puede reducirlo al país o puede hacerlo a nivel de cuencas, a nivel corporativo o incluso a nivel de un producto. En esto nosotros tenemos dos metodologías. Una que es la Water Footprint Network, que es la huella hídrica. Que muchos de ustedes conocen esta metodología y nosotros la hemos venido aplicando hace más de 15 años. Y esta metodología básicamente mide el volumen de agua consumida. Esto significa que uno hace una extracción de agua y de esa extracción de agua hay agua que no se devuelve a la cuenca, que puede ser evaporada, puede ser incorporada al producto y luego hay un retorno. El agua que no vuelve a la cuenca, ese es el denominado consumo hídrico. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno se expresa con consumo a la extracción del agua. No es lo mismo. Bueno, esta metodología divide, clasifica en huella azul, huella verde y huella gris. La huella azul básicamente son cuando yo extraigo el agua de una fuente superficial o una fuente subterránea. Y la huella verde es cuando hay actividades productivas que se sostienen con el agua lluvia, como por ejemplo ciertas actividades agrícolas o la actividad forestal. En el caso de la huella gris, lo que mide es la capacidad que tiene el sistema para diluir una descarga de agua contaminada o con ciertos contaminantes. Por lo tanto, esas son las clasificaciones que tiene la Water Footprint Network. Por la base metodológica que tiene, nosotros en realidad recomendamos aplicar esta metodología a nivel territorial. Funciona bastante bien para poder medir diferentes sectores o cuáles son los consumos de los diferentes sectores productivos en un territorio. Y aquí se puede tomar a nivel de comuna, a nivel de cuenca, etc. Hay una medición que se hizo a través del proyecto de escenarios hídricos donde se midió la huella hídrica de todo Chile, que está disponible en la página de escenarios hídricos y ahí está la medición de siete sectores productivos a nivel de cuencas en Chile. Y ustedes podrían mirarla. Por el otro lado, tenemos la huella de agua. La huella de agua responde a una metodología que es de la ISO 14.046. Esta metodología tiene básicamente el concepto del ciclo de vida. Por lo tanto, aplica bastante mejor a lo que son los sistemas productivos. Y aquí lo que se hace, se clasifica el agua en agua directa y agua indirecta. ¿Qué es lo que entendemos por agua directa? Agua directa es todo lo que, por ejemplo, si yo tengo una planta de proceso, es todo el agua que yo extraigo para usar en esa planta. Y el agua indirecta es todo el agua que proviene de la generación de energía, de las cajas que puedo utilizar, los envases que puedo usar para mi proceso, incluso para el caso del sector de la agroindustria, todo lo que viene por proveedores agrícolas. Todo eso es huella indirecta, que es producido en un lugar distinto o el impacto del proceso está en un lugar distinto al que yo estoy produciendo. Entonces, nosotros, en esta instancia, nos vamos a enfocar en la huella de agua. Básicamente, en esta herramienta, que es de la ISO 14.046, enfocada para mejorar la gestión del agua en los sectores productivos o en las empresas. Y es como, y por eso que esta charla se enfoca en cómo la empresa tiene un rol fundamental en lo que es también el entorno compartido con otros usuarios. ¿Qué es lo que visualiza esta ISO 14.046? Básicamente aborda dos ámbitos del punto de vista de la empresa. Primero, la mirada hacia adentro. Medir cómo yo, como empresa, o un producto determinado, cuánta agua consumo. Pero no es una medición estándar, sino que es una medición que va a depender de cada proceso y de cada industria. Se hace por cada línea que se tiene dentro del sistema. Con estos, uno puede identificar cuáles son los procesos, por dónde pasa el agua, cuánta cantidad de agua está pasando por cada proceso, pero además identificar los puntos clave donde hay mayor gasto de agua. Muchas veces sucede que uno tiene percepciones de que hay ciertos procesos donde se gasta más agua y cuando uno hace la medición real, se da cuenta que hay otros que no estaba mirando. Luego que se hace esa medición, se hacen estos proyectos para poder reducir el consumo de agua internamente dentro de la empresa. Y esto tiene una mejora continua. Se va mejorando el sistema. También se pueden identificar lugares donde no hay control y se debe comenzar a controlar para ir precisando cada vez más la medición y haciendo más precisa el sistema de gestión interno dentro de la empresa. Pero la pregunta que se hace y se viene haciendo hace un tiempo es, bueno, una empresa puede ser muy sustentable y puede ser muy, aplicar todas las medidas de reducción y aplicar todas las medidas de eficiencia, pero ¿y qué pasa si mi vecino no está haciendo lo mismo? ¿Qué pasa si tengo muchas otras empresas que están sacando agua del mismo acuífero donde yo estoy sacando? ¿Qué va a suceder? Finalmente el sistema podría llegar a colapsar igual. Por lo tanto, lo que hace la ISO, es decir, perfecto, nosotros como empresa tenemos que reducir el consumo de agua en nuestro proceso, pero si no miramos el territorio y no miramos los riesgos que este territorio puede estar poniéndome a mi propia producción, ni tampoco miramos las oportunidades, entonces realmente no estamos haciendo sostenible este desarrollo. Y ahí está el rol de la empresa. La empresa tiene un rol dentro de este territorio que primero está en sostener sus propios procesos, pero para sostener sus propios procesos tiene que sostener a quienes lo acompañan en ese territorio también, o tiene que velar porque el territorio esté adecuado o se esté gestionando en forma adecuada. Y ese es un gran desafío y un cambio de paradigma en cómo se está mirando la gestión del agua por parte de las empresas. Este proyecto de Suizagua latinoamericana, ustedes pueden ver aquí, esto lo voy a pasar rápido, pero son 56 empresas que han venido desde el año 2013 participando en este nuevo desafío. Comenzando en Colombia, luego se suma Chile y Perú, y posteriormente en los últimos años se ha sumado México y Brasil. Y estamos todos enfocados a hacer o mejorar la gestión del agua. Acá tenemos las empresas de Suizagua 1 que estuvieron desde el año 2013 al año 2015. Cinco empresas, Molplaza, Polpaico, Clariante, Ingririca y Nestlé. Y además tenemos cinco empresas que son de la sector agroindustrial, Minuto Verde, Watts, Olivares de Quepu, Aconcagua Food y Fruticolor Mue. Pero además están participando varios otros gremios y también instituciones del Estado como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Dirección General de Aguas. Bueno, en Chile específicamente nosotros nos enfocamos en trabajar en el sector agrícola. ¿Por qué nos enfocamos en el sector agrícola? Primero, en principio porque es el sector que actualmente consume el 87% del agua azul en Chile. Pero además es un sector muy representativo y muy importante en lo que es la generación de empleo. Tiene cerca del 12% del empleo nacional. Por lo tanto, es un sector que debemos mirar. También podemos decir que es uno de los sectores más vulnerables que actualmente están sintiendo el cambio climático. Es el primer sector que se siente las repercusiones que ha tenido el cambio climático en ellos. ¿Y por qué la agroindustria? Porque básicamente la agroindustria lo que hace es conectar el territorio donde están los agricultores con los mercados nacionales e internacionales. Y el rol que cumple la agroindustria es muy importante debido a que generan el alimento. Y no solo el alimento en Chile, sino que también el alimento a nivel internacional. Por lo tanto, tienen un rol de un engranaje perfecto para conectar territorio con mercados nacionales e internacionales. Acá lo que se intenta mostrar en esta diapositiva es un poco algunos resultados generales de lo que se ha venido trabajando con los diferentes sectores. Pero acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en el lado derecho, que tenemos el sector agroindustrial con extracción de agua que principalmente se está sacando de pozos. Ya no se está usando el agua superficial. Tienen un consumo y una devolución, y una devolución importante a la cuenca. Esta extracción de agua, si ustedes ven, y vamos más atrás, se sostiene del sector agrícola, que es la figura que está en el lado derecho. El sector agrícola se sostiene básicamente con aguas superficiales. Y aquí es donde viene también un hallazgo importante que voy a mostrar. Pero podemos ver que de todo el agua que se extrae por el sector agrícola, un 65% corresponde a un consumo por la evapotranspiración que tienen las plantas. Y hay una devolución que corresponde al 35% aproximadamente. Entonces, la agroindustria tiene una conexión muy fuerte con todos los proveedores o todos los agricultores, que son quienes proveen el alimento desde la base para que llegue posteriormente hasta nuestras mesas. Cuando hablamos de la devolución de agua, ustedes pueden ver que ahí tenemos algunos datos. En el lado izquierdo, tenemos que la devolución de agua a la cuenca que hace la agroindustria es cercana al 64% del agua que utiliza. Que, en definitiva, es el agua que se extrae de los pozos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta agua es depositada en canales de riego. Y el canal de riego, en definitiva, lo que está haciendo es que está cerrando el sistema porque está volviendo a ser usado por agricultores que utilizan esa agua para seguir produciendo. Entonces, aquí es donde viene una gran pregunta que nos hemos hecho con este hallazgo. Y es, ¿qué va a pasar si la agroindustria o otro tipo de industria se hacen 100% eficientes y deciden hacer rehuso de todas sus aguas? ¿Qué pasa con los canales superficiales de riego? ¿A cuántas familias estamos afectando? ¿Cuántos empleos estamos afectando? ¿Cuánto alimento menos estamos produciendo? Entonces, son cosas que tenemos que pensar para poder mantener cierto equilibrio. Y este tipo de herramientas permiten generar una gestión adecuada o visualizar ese tipo de cosas para gestionar adecuadamente las aguas. Dentro de los hallazgos, por ejemplo, tenemos que las cinco empresas que trabajan en Suizagua están sosteniendo a 676 familias, que equivalen a 2.704 personas en una temporada. Entonces, el primer hallazgo que hay en la zona de los campos es que las empresas que prefieren a los proveedores de agricultura orgánica muestran un menor consumo de agua en los campos y generan mayor cantidad de empleo. Porque la agricultura orgánica se hace con pequeños y medianos, y los pequeños y medianos están altamente tecnificados, pero además eso da mayor seguridad de producción. Cuando solamente se sostienen con grandes productores, si el cambio climático afecta a ese gran productor, podría afectar, en definitiva, toda la disponibilidad de alimentos que puede haber posteriormente. Y el segundo hallazgo es que la agricultura utiliza el 74% de las aguas que son superficiales, gran parte de ellas vienen de los canales de riego, y gran parte del agua que hoy pasa por los canales de riego provienen de las descargas de las industrias, aguas tratadas. Por el otro lado, en los hallazgos que tenemos en la agroindustria, es que tenemos una agroindustria que hace producción de alimento, tanto para el consumo nacional y de exportación. Tiene encadenamientos productivos, o sea, generan residuos, que además de esos residuos sirven de alimentos para animales, entonces van generando diferentes encadenamientos productivos, y van generando empleo por otros lados. Y podemos hablar que se está encaminando hacia la economía circular, porque las descargas de las aguas tratadas, que van a los canales de riego, sostienen a otros agricultores. Aquí el hallazgo es que la agroindustria utiliza el 99% de agua de pozo, o sea, se está extrayendo el agua de los acuíferos, y el agua extraída de los acuíferos se descarga mayormente en los canales de riego. Algunos desafíos que se están planteando es, el primer desafío es cómo se apoya a la pequeña agricultura a adaptarse al cambio climático, porque los primeros que van a sentir el golpe es cómo los pequeños, que tienen menos recursos, se pueden adaptar al cambio climático, y producir alimentos más saludables, orgánicos. El segundo desafío de la parte agrícola es impulsar la alimentación nutritiva en las empresas, sabemos que Chile está clasificado dentro de los top 10 en malnutrición, ¿cómo damos vuelta ese indicador de hacer alimentos más nutritivos para cumplir con el ODS hambre cero? El desafío tres, los sistemas de riego eficiente son compensados con sistemas de infiltración o recarga de acuífero. Sabemos que gran parte de la recarga de acuífero hoy en día proviene de los canales de riego o de la agricultura, sin embargo, esa agua se devuelve en una calidad distinta a la que es deseada. Los países desarrollados o que han tenido problemas de sequía, como Israel y otros, lo que han hecho es que promueven el riego eficiente como una forma de mitigar el impacto de la contaminación difusa, pero por otro lado hacen recargas de acuífero simples, de agua lluvia o de aguas tratadas para poder sostener el acuífero que es donde se guarda el agua para provisión del desarrollo del sector. Del desarrollo del sector me refiero al territorio, al entorno, no solo de un sector en específico. Con respecto a la agroindustria, tenemos el desafío uno de impulsar la eficiencia hídrica y el rehuso de las aguas al interior de la empresa, considerando que las descargas de aguas tratadas mantienen economías locales vinculadas a los agrosistemas. El desafío dos es apoyar a la recuperación de los ecosistemas hídricos. Como ya se mencionó, tenemos un desafío respecto a los temas ambientales que también debemos empezar a mirar. El desafío tres es impulsar la recarga de aguas adecuadamente tratadas a los acuíferos. Es prioritario para conservar estas reservas de agua. Lo importante de los acuíferos es que evitamos la evaporación del agua. Entonces, son buenos sistemas para poder mantener saludables, que nos sostengan en las épocas de sequía. Esta presentación se la va a quedar disponible. Aquí podemos preguntar cómo las agroindustrias están avanzando, cuáles son las medidas que se están tomando para ir avanzando en estos desafíos. Y podemos ver que hay un gran avance. Ellos están haciendo sistemas de tratamiento de agua con una calidad bastante buena, mejor que las que pasan por los canales de riego en algunos casos. Se están haciendo mejoramientos de los sistemas productivos para poder bajar el consumo de agua, etc. También se están haciendo acciones con los proveedores o con los pequeños y medianos agricultores, donde se están promoviendo productos orgánicos, ahí se están promoviendo sistemas de riego eficientes, se están haciendo mecanismos de apoyo, etc. En general, desde el año 2013 a este año, hemos realizado a través del proyecto Suizagua 34 proyectos, con un ahorro de agua de 318.394 metros cúbicos al año. Esto equivale al consumo de 2.122.624 personas al día, lo que se ha logrado reducir. Y a veces uno piensa que los sistemas o la inversión en reducción son altas, y nos hemos dado cuenta que a veces hay inversiones de muy bajo costo y de muy alto impacto. Entonces, no siempre hay que tener en la cabeza que estos sistemas pueden ser de alto costo. Y por último, se ha hecho un escalamiento de 15 empresas agroindustriales en el año 2008, que lo está liderando ahí Chile Alimento. Y felicitamos por la iniciativa y este impulso que ha tenido la agroindustria por avanzar y dar un paso más a la gestión del agua. Muchas gracias. Aplausos